Siento como en modo automático, me voy a ocupar como que me pichacen para levantarme coño Que tengo un sueño tan hijo de puta Yo que puta se estaba haciendo aquí man, eso me voy a hallar a sus pies No se abre este lado Tipo hay algo si vuelvo aquí al inicio a practicar con estos manes Ay los lobos man Puta lobo Esa es la misma zona del inicio pero no se si me darán algo por venir que ahí hay algo Allá era donde estaba la madre que ella creo Man que nena se ve con los bichos estos No me vieron man Ah no puta ahora si me vi Ah pero es de los que tienen arma Primero me voy a doblar esto si hijo de puta no hay Au Que regazo de vida me va a hacer un disparo man que putas ¿Y a donde? Ah ese hijo de puta venga venga Ah es que esta bugueadisimo véalo Donde se quedo Uy ese puta ataque que he brotado ahora ya. Au, na, ese bicho me va a hacer mierda. Aguantan un vergasmo eh, lo que quiero ver es que pasa si vengo aquí. Ay no, 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 eso además no sabes que había un miniboss. La re puta madre. Bueno venga, se contra mi. Nada me hizo picho. Yo sabía que no era buena idea meterme ese juego ahorita pero ya que. Puta madre me hizo. Pero mae hay algún ataque que le pueda hacer pario. El mal pario este weon. Todos los dios putas que tiene el icono ese weon. Ahí ya vino el otro zapazo. Este puta de mierda de donde salió. Ah, me mató el otro hijo de puta con razón weon. Ya decía yo que el playo este estaba hasta estuneado, mae. Ah, que mierda, mae. Si me va a tocar matar a ese reguero hijo de putas. Va a llegar de ese, mae, es un cagabón. Mato primero al del caballo. Al del caballo, creo que al del caballo lo maté ayer weon. Bueno, ayer es la última vez que jugué. Tal que salga con un caballo en una arena grandísima dice. A ver si ya lo maté weon. Ahí es. Si, 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 a ese ya lo maté playa. Lo maté la otra vez. Lo que se puede matar a estos maes es que son más pura mierda rapi. Au. Ay, mae, pero hijo de putas. Pónganse de acuerdo para atacar, malparidos, mae. Todos metiendo pichazos al mismo tiempo, weon. A ver si pierdo el agro, aunque sea un paro. Ay, no quiere tirar esto. Si, ahorita sabía que me vienen como siguiendo. A ver si me están más hechos mierda de matarse a unos bichos esos grandes, weon. Esos son los que ocupo si o si volarme. No, mae, no me quiere tirar ahí, weon. El hijo de putas saltó antes de que yo le diera. Qué picha, qué pasó, weon. Me dio el hijo de putas que el, weon. Qué pereza con estos bichos, weon. Qué pereza con estos bichos. 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 Bueno, que no había nada mal por eso. Qué pereza con esos bichos. No se puede. Y luego ya el pichugo Si puto me va a decir lo mismo imposible, no deja de ver por acá Pajea, perfecto Que sea algo me cura esta mierda Que sea algo me cura esta mierda Aún no había en sigilo Cómo se llegaba Ah, en el tutorial del juego llega uno por aquí abajo Ah, era una vara Que el hijo de puta está en la pura puerta Si me da para entrar ahí Dice eso Perfecto Ya al menos me borea todo el reguero hijo de puta de ahí afuera Y luego 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 Más Y luego ¡Ay! ¿Por qué putas me bajas tantas? ¡Me llevó a mano! No tenía la vida completa. Playa, yo ahí sí tenía la vida completa. Me dejó a uno de vida. A uno de vida. ¡Qué putas con este hijo de puta viejo rojo de mierda! ¡Gordo hijo de puta! ¡Qué putas! Se ponga de sapo. ¡Qué putas, güey! ¡Qué meros pichazos! ¡Mete a esa madre! ¡Casi me mando de la mierda! ¡Hola, güey! Suficiente para escapar y curarse. Playa, yo este madre pega desde demasiado largo, güey. No me da tiempo a salir corriendo. ¡Hue puta madre! ¡Qué asco, güey! Este bicho. Alguien los más como que no escuchan. Madre, como vengan los de allá abajo, ahí sí que es cagadón. Venga pa' acá, venga pa' acá. Que los de abajo no vean. Ahí lo esquive, madre, no me jodas. Pero bueno. Ese primer golpe fue un robo, pero ahí cada quien... ¡Puta, como detesto los ataques que dura tanto en hacer el ataque en sí! ¡Puta, como detesto los ataques que dura tanto en hacer el ataque en sí! ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! ¡Alsa! Pero bueno. Corre y no mira atrás, no le digo, ¿le sirva? Hace mucho que yo mate ese Mike. ¡Seguro que sé por suerte! ¡Ataques delays! ¡Sí, madre! ¡Lo detesto esa mierda! Con como 3 horas de animación para lo que es el ataque en sí, digamos. Jue de puta, salgan Ay, espera, espera Ay Vamos aprendiendo vocabulario Tan picha history, man Déjame el favor Si no quiere que lo vergue, man Lo maté con caramelos ¿Cómo con caramelos? Ya ves que es A Yo sé que me pongo a spamearle la mierda esta De puñado de ceniza, man Ese man hizo conmigo lo que le dio la gana, man Es que está rudo el hijo de puta, man Es que ataca desde largo Baja un pichazo Ay, yo ahí le di, man Puta Espere, espere Que estoy pegado En el Me cago en el En el auto Ay, en el autologo Como puta O sea que se llame Que tienen los juegos estos Con los bosses Este intento ya no me lo hago, man Ya la cagué un pichazo Madre, ya me vieron los otros Qué pereza, man No, ya ahora sí es imposible Con estos playos también Como empiezan a llegar los otros Y ahí sí que no hago ni mierda Madre, me voy a quitar el ataque que hago con L1 y R1 Yo le di para cubrirme El hijo de puta Hizo el ataque ese Que da como tres vueltas Y este man también Uy, conmigo también está haciendo lo que le da la gana El hijo de puta Bicho este, man Me cago en todo Gran puta, man Madre, por qué Madre, por qué Si salía la barra roja No hizo el ataque ese Puta Fragmento de cerámica Sería loco que uno sí pudiera hacerlo Perder el agro y luego volver a pegar un Vergaso en sigilo, güey O tal que sí no se agarra, güey No, no, no Estaba esquivando Madre, qué falso Qué puto falso Lo había esquivado y el hijo de puta de la nada Cambia la dirección de la mierda en media puta animación, güey No le puedo acercar al hijo de puta, madre ¿Por qué se levanta? ¿Por qué no se levanta? Esa es la misma palabra Sí que me voy a ir donde otro hijo de puta que es lo que no se va a dar más tarde Me está haciendo demasiada mierda Vengo entrando como para que me estén pichaceando así Ay, yo sé, puta Y si me pongo, es que no, la otra mierda que Tipo, alguno de los amuletos o mierdas raras de estas capas me puedo poner Pero no sé qué tan rentable me salga siquiera gastarlo con este, mae Cuando capaz hay un bot más jodido Tipo, de las mierdas estas, inventario este Dulce de aco, no sé qué mierda Potencia el daño, la postura y la vitalidad temporalmente Pero ¿cuánto es temporalmente? Tipo, ¿cuánto dura? La hora de esta Regresa temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques enemigos Muerder y adopta la postura Como para matar a un boss Elimina el sonido de la presencia Regresa el daño a la postura Mira, esto puede ser, ¿ah? Así que también Por allá Vamos a andar este, el que pase lo que tenga que pasar Usar, sí Vich Y, mae, ni picha Redució el daño que me hace Me estafaron con esa basura No me dejó hacer parry Ni, mae, ni mierda Redujo la vara esta Pero ni mierda Y, mae, ni mierda Vaya puta Stafa a ver que se pasa el plato a ver que se pasa el plato no le puedo hacer nada no le logro hacer ni mierda a este madre hijo de puta esta demasiado roto madre la mitad de los ataques uno no le puede hacer parry si lo tengo que hacer bajando en la vía me va a hacer mierda pero cada rato madre casi me voy a la puta madre ya que soy voy matando a esos bichos ¿me sirve para el farmeo o no? en verdad no porque pierdo la mitad cuando cuando me muero pero bueno ese madre lo mate muy adelante en el juego pues no espero por donde matar madre al caballo yo voy a intentar esta y si ya no creo que hacerlo en esta me largo madre porque no le bajo nada y me hace mierda de uno o dos golpes en general no le puedo hacer ni parry que pereza si ese hijo de puta ya bajo bien eh madre mejor a ver si se va madre se mata mas por postura si es que tipo no le puedo bajar vía a punta de vía no y no se le puede esquivar nada hijo de puta eh no se le puede esquivar no se le puede hacer parry a nada que así sigo en puta madre si me meto aquí se buguea o si pasa a la mierda pero no viene a la puta no viene mis huevos vamos bueno me está haciendo spawn trap Rapel hijo de puta, güey. Que río no hay forma de salir, que cagada, madre. Vale, yo le di para hacer parry. Ay, yo ahí le di. Mierda. Era demasiado tarde cuando ya vi que era la vara roja, madre. Toma, hijo de puta. Ay, 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 espere. Era mentira. Mami, yo le di para asaltar, güey. En toda la vida, el hijo de puta este. No veo la cámara de mierda, madre. Hijo de puta, parece que la cámara la programé yo, güey. Qué cámara de picha se maneja este juego, madre. A ver, por otro lado, la verdad. Ya me pichaceo lo suficiente este, madre. Aquí ya. A ver, nomás me encuentro por ahí, güey. Escucho, güey. Siento que me pichacean. Si voy por la otra zona también, donde está todo hecho picha con el fuego. Aquí los bichos aquellos que así me pichacean también. Ay, mae. Anda hasta la mierda con la pistola, hijo de puta playa. Los bichos aquellos que están allá, que son como los pod friends, pero con bambú en la jupa. Ah, el toro estaba por aquí, ¿no? El toro también me lo volé la otra vez. Ahora que me acuerdo, digamos. Ah, la mierda. Esto no se... Madre, ¿cómo paso? ¿Cómo paso para ese trollado ahora? No tengo para... No tengo para... Mierda de... De árbol, mae. No puedo llegar al lugar ese. Yo me cago en la puta, mae. No voy a volver a la hora esa, a ver si hay otro TP, güey. ¿Punches este me lo vuelo por hijo de puta, mae. ¿Papárate mi balanza ahorita? A ver si hay otro local. A ver si hay otro local. A ver si hay otro gladiador. ¿Papárate mi balanza ahorita? A ver si hay otro... A ver si hay otro lado, no. Qué putas Ah, ese es el castillo, ¿no? No ¿Cómo he llegado yo aquí? No, ese es el inicio Era el castillo, un momento Yo sé que me había ido por un lado Pero no sé cómo volver Tipo, donde me desvíe Que había como un poco, hijo de puta Yo sé que me desvíe Pero no me acuerdo dónde estaba Ah, aquí era justo Que, hermano, hoy fui para aquí arriba Porque hay como 78, hijo de puta Eso ahí No, 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 no No, no, no No, no, no Es hora de ir, señora Emma Sí, lo sé Mastro Genichiro está esperando ¿No? Si no, supongo Hay otra forma de llegar allá arriba que no se va a pasar por los 87 guardas que hay. Hay otra forma de llegar. Hay otra forma de llegar. Hay una parte como por allá abajo. Qué putas. Hierro. La esfera esa. Ah, aquí hay un punto de estos. Vean, ahí está. Ok. Ya tengo otro TP aquí al menos. Ah, este es el del inicio. Ah, huevón. Ok, se abre desde acá entonces. Ahí ya. Me sale el icono. Vean. Por acá entonces. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Para qué putas puedo bajar aquí? Vamos más adelante, supongo, ¿no? Una mierda así ¿Puedo subir más? No me dejan subir más, madre Puta madre, me caí todo Qué cagadón, madre ¿Si tengo que ir por aquí? Voy a descansar aquí como para asegurarme Que tengo todo No tengo nada para mejorar Mejorar el poder de ataque No tengo recuerdos, atributos Tampoco tengo las cuatro balas, curación Eso todavía no Recuerdos de fuerza Recuerda un enemigo extraordinario El que haya derrotado ya para volver a luchar con él dentro de los recuerdos Oh, eso está Durante el recuerdo del poder del ataque del lobo No puede No depende de su fuerza en el mundo real Ah, la puta Para repetir voces Es eso, ¿no? Supongo, nada más Que mamá once Que yo, pichamama Ah, mira Y no se mueven de ahí Se van a quedar ahí plantados Hijo de putas Que yo me les cago Toda la blada de onda Para que a ver si hay pegados Hay algo, ¿sabes? Madre, pero ¿por qué en todo lado hay fragmentos de cerámica, güey? ¿Qué? ¿Qué me dio? ¿Qué es eso? ¿Qué son estos bichos? ¿Qué son estos cibiputas? ¡Ay! Pero, ¿dícare picha? ¿Puedes poner esta mierda? Au, o no Me mata Vale, no me deja moverme Ahí está Ahí abajo me salen Que me están Eh, pidiendo También Ese me ha de 6 horas por allá Creo que me lo voy a volar Aquí Ahí acá ¿Veis que viene Huila o Huila con W, no? Digo Ahí fue la arena Contra la que pedí Con aquel Madre Ok, otro de estos Las granjeras sí que no curan Pero ni picha, madre Ah, bueno, no Mira, esta salió buena Me grumas de lo que me esperaba, la verdad Madre Madre Madre, ¿pero por qué putas me cambió la vara? Madre, me va a matar el bicho de este Madre, la cámara de mierda de estos juegos ¿Cómo la detesto, güey? Pero con todo mi puto ser, güey ¿Qué cámara de mierda, madre? Parece que le hizo el hijo de puta Va ahí, pero, güey Pero ahí, güey Ya les caí, güey Hijo de putas Madre, pero le estoy dando para que me enfoque al otro Madre, ¿pero de dónde me están disparando ahora? Madre, pero, güey ¿Qué es la curva que agarran esas mierdas? No, no, no Soy muerto, madre Qué asco de ataque Soy muerto, qué putas Pero, ¿por qué lo tiró para el otro lado? Pero, mae ¿Cuántas mierdas nos va a tirar? Bueno, yo también puedo ponerme en esas, güey Puta Puta perra, que me mata Marío Güila México Prostituta Sin prostituta Costa Rica Niño Persona que sale ahí Es Sin Niño Crío Muchacho Chico Nene ¿Qué? Uy Puta Susto Madre, por estar leyendo las mierdas que pone, güey Qué susto, más, hijueputa, me metió este bicho, mae Qué putas, mae Me cagué todo, güey No tengo cura, no, eh Vale May, déjenme en paz por un momento, mae Un ratillo aunque sea, madre, no pido tanta paz Ahora voy a hacerlo desde por adentro, qué mierda Ay, madre, me equivoco, botón Hace más de un boss, no parece Uy Hijo de puta Yo pensé que iba a ser una embestida, no esa mierda Yo lo esperé, madre, todo matón, según yo, para bajarle la lanza Y el hijo de puta me sale con eso Según la RAE de Willa, madre, según la RAE de Aiga se puede decir, madre Así que la RAE me la pago por el culo Honestamente ¿Alguien es enemigo? Se lo puedo adquirir, sí ¿Cómo se usa? L1, ah, perfecto, entonces, L1 y R1 Me quito esta porquería, me pongo a estar HUEPUTA, VERGAZO, wey A ver, ¿con quién le estreno? ¿Cuál de ustedes, hijueputas? Buenos días, Vilnes Vitalidad y postura Ok, pero madre, ¿por qué me están explicando esto ahorita? Digo, no sé cómo que ya lleve un buen rato de juego Como para que me estén explicando estas pichas A ver, ¿cuál de ustedes? Uy, qué enero pichazo Mae, ay, mae Qué pereza, pere, pere, playa, pere Que sus minions, mae, de mierda Pérese para volarme primero a estas playas Ay, mae ¿Cómo, mae, cómo detesto a este tipo de enemigo? Dios santo Yo creo que no hay nada peor en este tipo de juegos Que los bichos que atacan a distancia No, no, no Pere, 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 pere Me pere, me playa Y ahora sí Y ahora sí, los dos toda la vida Ay, puto Pere, 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 mal Relájese Ah, parido Espérenme, espérenme Pero playo Que no me deja moverme Esta madre Un ataque más No se quiere hacer Hijo de puta Mero spam de ataques Que mete el malparido Madre, me equivoqué Botón, mae Me sigo equivocando Con los putos botones Diez mil de estamina Playo, este juego no hay estamina Tiene la postura Pero no es lo mismo Que la estamina Ah, bueno Se cansa de darle Ay, como diez mil ataques No, a ver Ay, madre Qué pereza, madre Es que ¿Por qué putas Tiene que poner a 87 Hijo de puta Ahí disparando Aquí no sabes Dónde estoy Jamás La bala dio aquí abajo Vio la bala Qué se debe Tiene que hacer Qué Dónde 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 Que Si La Dep今 La Un 66 raging De dos vergazos ya me tienen hecho mierda a mi. Yo creo que el boss no ha perdido el agro. Creo. Espere ese playo. Que pereza. La verdad es que el maje ahorita tiene las dos vidas. Madre. No le enfoca el maje. Espere. A ver si me alejo. Lo que quiero es que el maje pierda el agro. Y le vuelve una vida estando en sigilo. Que se hizo que. Puta agarrate mae. Si. Yo le estoy dando. Pero ok. No 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 maje. No quiero usar el hacha. Pero cambiate el hacha. Madre. No me dejan cambiar. Para poder al hijo de puta. Estoy haciendo mierda. Madre. Hoy. La otra vez me están haciendo menos mierda que hoy. En este hijo de puta juego. мер Cincinnati. Pero mae. ¿Porque al segundo no me sirve el puto Parry? Dios delgazo, el ataque de golpe hace Eso que genera la postura rapidísimo también No, 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 no... Ah, uy, chien... Ay No, espere Ay, mae No tengo una grajea Ay, se va a curar Qué hijo de puta Qué picha me agarró Qué pedazo de mierda, mae Curándose el muy playo de mierda este Ahí lo esquive, pero bueno Ya vengo a un toque Un toque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ¿qué era lo que hacía falta o qué? Se le faltan sus lingotes, playa. Se lo hizo como si yo tuviera un montón, maje. El que se quede quieto y callado es gay, maje, pero usted tiene como 3 horas de delay, playa. Se pueden duplicar los upgrades con diamantes, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo? No me hace el crafteo, a la puta. Si no, entonces tenemos un vergazo. Así que me mataba, güey. El streamer que se queda quieto y callado es gay, playa. Tres horas de delay, güey, como usted. Le guardo una de él, está bien. No, maje, ¿por qué el hijo de puta que está más lejos, güey? No es que ya voy con la mitad de la vida para el hijo de puta este, maje. No, maje. ¿Qué es esa puntería? ¿Qué es esa candelanada, güey? Ah, es que como lo vamos a poner rodeado de tres hijueputas. No, de cuatro hijueputas creo que son, ah. Que me hable a uno y quedan otros tres, sí. A ver, hable, ya. Ay, maje. No, maje, quiero tirar. Ay, maje, güeyón. Como odio, maje, pero con toda misera. Uy, este, maje, ¿qué, güey? Hay los bichos que atacan a distancia, maje. Pero los detesto, maje. Los puto detesto. Sí. Eh, si quiere probar el delay, Hazar ahí tiene. Bueno. Bueno, ni le puse atención a qué me dijo este maje. Como que le maté a unos samurais en no sé dónde. Luego veo. Con esta hace está. Sí, 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 sí. No.. Mira. No, no, suba, suba. Madre, pero pégalo. Dios. Ay, qué hijo de puta. Ay, usted lo toque sin querer, no me joda. Quería solo, madre, nada más quería usar uno. Le estoy dando el parry weón, qué falso. La puta que lo parió, hijo de puta gordo de mierda. Madre suave, acá. Ah, no, ok, ya decía yo, encontré un exploit. No, no lo pegué. No, mal parido. Madre, no es mala suave, suave, si le spameo esa vara. Suave, suave un momento. Acabo de notar que si le spameo esa vara, el madre se queda stuneado bastante rato. Pero bueno. No sé qué tan rentable me salga. Tipo capaz es darle un par de veces con esa vara y luego que ya va a ser lo normal. Estoy seguro de que ya estén conscientes. Esta batalla vencerá determinará el suerte de todos nosotros. Vamos ahora para riscar nuestras vidas por el Lord Isshin. Para que Alex no se pase de playa. Madre, no hay forma de bloquearlo. Con comandos no se podía. Bueno, me tiró a mí que no se podía por comando la vara. Pero si ahora se mete a alguien lo baneo básicamente. La prospección del portal dele. Está cambiado el Minecraft. Está diferente. Madre, es que en la 1.21 le metieron una katana y di pues. Estoy con un pack de texturas de gráficos. Madre, el van a ya pecho. Sí, sí. No me esperaba menos. Ay, madre. Pero qué pereza, madre. Con estos hijos de puta. Déjeme matar a los minions, pedazo de playazo. Qué pereza con este tipo de voz, madre. Qué hijo de puta sal. Como con 87 hijos de puta disparando al mismo tiempo, madre. De una carrera de Icelands. Se le cruzó un auto y cayó al agua. ¿De Icelands? ¿Cuál es Icelands? Ah, Badlands. Se le cruzó un auto y... Madre, qué caballo. Qué idiota. Ya se le ha regenerado la vida también a este playa, madre. Agarrate de algún lado, madre. Qué chupicha, madre. Qué cabrón de eso me metí. Qué pecado el ban, ah. Adrián, buenos días. ¿Cómo estás? Madre, eso acabo de notar algo. Ah, no. No me da para hacerle el ataque. Ish, madre. Pero... Pero el hijo de puta es este, güey. No es la vida que me dejó, madre. Adrián, ya se ha abierto el Nether en Minecraft. Por si quiere meterse en lo que sea. Ya me he hecho una pincha, madre. No tengo nada más que me cure, güey. Esa esfera, ¿pa' qué es, tipo? No me da nada más, ¿no? No me da nada más, ¿no? Hicieron todos sus Netherite. Más de... Que alguno que otro. Creo que sí está por Netherite. O al menos una pieza de Netherite sí que tiene más de uno. Es que me da más ítems nada más, en general. Madre, si me pongo esta vara y le tiro esta vara al Madre. Y le meto un pichazo, se prende en fuego. ¿Cómo funciona esta vara? Esta vara que no termino de entender. O necesito algo que sí prenda el fuego. Digamos. Yo tengo que ir a bretear mañana. Madre, ¿por qué, güey? Espenderme, madre de la UN. Antes de la UN. Mantenganme. Solo unos cincuenta años, güey. Está más cerca de usted de mantenerme a mí, güey. ay mae ay que hijo de puta gancho mae me traiciono el hijo de puta gancho cuando más lo ocupaba ay ya me quito el agro no no me ha quitado el agro este hijo de puta pero mae ay agárrese que tanto me tengo que alejar güey entonces tu papá que se ríe de mi madre no se güey hoy no ha llegado ¿dónde es con relámpagos acá? que puta gancho a ver cómo funciona el aceite au no se quemó el hijo de puta ay no mae me cortó la animación el amigo pero yo le pego y no le corto pero ni picha mae ¿qué pasa si hago tipo? quiero probar algo voy a llegar hasta acá abajo vea el madre me sigue quiero probar algo porque ahí el madre se empieza a ir para atrás no se le... ah no pero ya me quitaron el... la mierda esa entonces ya se... si ya se le regeneraron las dos vidas y la otra vez al madre no se le... no se le habían quitado no este no agarrate mae pero mae la cámara guevón dios santo mae no se agarra el hijo de puta donde yo quiero no me caí Adrián no se como le está tratando el... el clima por allá la otra vez dijo que había un despiche no eh se llenaron las presas a la puta a la puta tomó un puto huracán que eso ocurriera pero bueno ya no está lloviendo ya no soy feliz no ya le toca ir al trabajo y todo que choverga mae yo estoy pariendo con este hijo de puta bicho mae me está... me está haciendo mierda mae estoy esperando que se quite el agro pero el agro se quita cuando le da la hijo de puta gana porque aunque esté detrás de esta hora el mae me sigue oyendo por algún motivo uy venga aquí todo todo el el at Ah, no, pero no me cuenta Para hacerle el sigilo Espera, espera, espera No, 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 no sea sucio Que puta Espera Tengo que pierda el agro completamente ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Pero, pero, pero, mae? Pero, weón, en ninguna de las otras veces Me había atacado ahí ¿Qué le pasa, hijo de puta? ¿Si le está gustando el juego? Ma, sí, pero hoy estoy Hoy estoy achantadísimo, ma Estoy todo hecho una verga Tirado en la silla Casi que acostado, weón Tipo, donde uno se sienta Casi que tengo la espalda ahí, ma Y me están haciendo, pero lo que voy a hacer es mierda Déjeme decirle Pero es parte de... No, pero ¿por qué? ¿Por qué, puto? ¿Por qué hace esa animación, man? Ay... Madre, qué pedazo de playo con esos ataques Que no se pueden esquivar, oh, madre Ey, que tengo que esquivar y no... Y no hacer de parry como ese, ma Nada Ya no llega Qué mierda, weón Oye, lo que más me da pereza de esta barra Es tener que matar a todos los hijueputas minions Que pasan disparando como putos degenerados, madre Cuida, todos los botones... Madre, no quiero hacer ese ataque, madre No pudieron poner otro puto botón que no sea el R1, weón O el L1, papá Esa mierda de ataques, madre No, 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 no lo crees Lo voy a hacer otra vez Au Se hizo TP Se hizo TP Se hizo TP Se hizo TP Así que, culo, madre No le dijo nada en todas las semanas Y al parecer hoy le invito a una fiesta, la madre Que la fiesta aparentemente era Solamente con la mae Y otras dos amigas de la mae Que seguro no van a estar Uy, man Yo tenía el chat ahí puesto con el palo de Hazel Y se me fue Qué falso, weón No, el hijo de puta que se hizo TP, weón A ver, espere Tengo para comprar de estas barras, weón Y esta declaración Sí, sí, weón ¿Cómo era? Ah, no Esto no Comprar emblemas Estos Ahí tengo para unos cuantos Espere, madre Ya mucha mierda, madre Me voy a sentar bien A ver si acaso Madre Y los malgastos, madre Dándole al botón Que no era, weón Agarrate, madre A ver si está jugando el partido de su vida Si no, yo le dije al hijo de puta Que nos tenía que llegar a contar ahorita Cuál fue el resultado del asunto Madre, no hizo la ejecución, weón Madre Es que, madre Es que, como detesto Los putos enemigos Esto, madre Y para colmo Lo ponen con cuatro Fuera que lo ponen con uno O con dos, weón Le ponen cuatro Hijo de perra De esto, madre Madre, no me lo No me lo enfoca La mierda esta, weón Yo hoy me voy a alcoholizar Madre, hay que celebrar Que Jacobo la anda poniendo Hijo de puta Esa, madre Vea esas sombras de Play Como se nota Regalaron una plumita de wax Así que viene quien se va a pegar Unos waxazos Madre, pero usted mañana trabaja, weón Y, no, nada más digo, man Nada más digo Para que empiece ya Para que no se le pase mañana Gana el efecto, madre Ok, a ver A ver, a ver, a ver Vení, hijo de puta Vení Tome Ay, qué puto, madre Nunca haces esos dos seguidos, madre Pegue, pegue Espera, espera Uy, mira Si lo dejo cargado Hago más daño A ver Podría estar mejor Madre, pero le baja Súper rápido Alma este La El tipo se le quita Súper rápido La vara de la postura Pero malparido Madre Con esos ataques Que se hace TP Ah, me costó menos El hijo de puta Voz de ayer Bueno, los Hijo de puta Voz de ayer Puta Y no le da Mierda Mierda No, broma Yo no lo quería hacer Otra vez Estaba en este puto juego Así que me pasó Un putazo Pégueme Madre Pero por qué No me sirvió El parrio Madre Dios santo Cómo detesto Que los ataques Estos De mierda De las habilidades O lo que puta sea Se hagan con L1 Y R1 A cada puto rato Los estoy haciendo Sin querer Puta No puede cambiarle Los botones No sé Pero es que es el De las habilidades El que se hace así Y con L1 Bloqueo Y con R1 Pego Entonces a ratos Quiero pegar Y como tenía L1 Presionado Hago el puto ataque Diondo ese No no Pero No Madre Duró mucho Mi ataque Madre Puta Es que Ahí lo que yo quería hacer Era pegarle Normal Y tenía L1 Presionado De antes Fuma De gusto Me voy a poner Pedo Así Que chueve Que le toca Ir a trabajar Mañana Sábado Madre La cagada Vea Si Aquí no me importa Ya cabe Elden A la puta Madre Me ha costado Más este Que el Que el Toro Y el Otro Que me Pasé El Otro Día No Me Que Entre Estos Que Disparan Madre Me Hacen Picha Es que Usted es malo Madre No está Oyendo Andreu Usted no es que se pasó a Elden Ring invocando y con toda la mierda Como para que me venga a hablar pichas a mí Voy a dejar que me maten Así que picha Mami Hijo de puta Como Aquí Como Puedo encendrar Hijo de puta En fuego Madre No me dejan subir Quiero Ay mae Me caí No me quería tirar Pero mae Pero por qué no le hace el ataque ese Porque los más pierdan el agro No No Pero mae Subase Vale 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 Ni empiezo Hijo de puta Madre la vara no es como usted Madre que hijo de puta Madre necio Que mae Para pedir verga A ver si me quedo aquí esperando Se quita la Se quita el agro De la vara A mi como que no se va a quitar Ah no Si se quito No lo haga Que se incomode Que se pestille Por favor Bueno Ya le digo ¿A dónde está Madre? Así como si me mate Du No más Eso es Ahí yo le di Pero ok Hola Dale buenos días Ay No Broma Yo no quería Mae Empecé a hacer Otra animación Ahí Yomba 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 ay no ay 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 pero cuantos ataques mas va a hacer que me baja la postura de uno y hace como 27 y ahí me escucho la postura otra vez que falso dios como detesto el log que hacen los hijueputas cuando empiezan la animacion que aunque uno lo esquive los hijueputas dan una vuelta en 360 sobre su propio puto eje y lo agarran que cosa mas absurda de ataque había otro hijueputa que hacía esa misma vara era el de las patadas me he quedado pegado mas en minibosses que un puto boss me cago en la puta en este juego man que pereza man que tienen que ponerle tanto minion man me cambio la build para el tlc di cosa suya a mi me la pela para que se la va a cambiar si va bien toma picha entonces porque hijo de puta la mierda mae porque no me enfoca a los hijueputas estos ay que pereza este mae aunque piensa que uno quiere pelear contra este hijo de puta mae ay mae morite morite déjeme en paz no sale ah a la puta que hace que hace que hace nunca había salido cuidad evalvase luego puedo despertar en el agro nada mas del bicho este mae ahora si debemos le va a ver que no no quiere hacer eso mae pero no le dura nada el daño que le hago a la postura no se le quitan nada al hijo de puta no vea amigo dura tres horas sin quitarse ouch Nooo, no me hagas eso, no quería hacer ese ataque. Ya aquí lo tengo. Ahí está. Qué asco de bicho, madre. Cuenta de oración. Ok, nada más eso, madre. Me cago en la plama, no quiero encobrar que había. Hierba divina. Ay, madre, todo para que me diga que no lo puedo abrir desde este lado, madre. Yo, madre, todo este tiempo estoy matando a este hijo de puta para abrir esta puerta, según yo. Madre, yo me cago en este hijo de puta. Juego de mierda, madre, dios santo. Por la grandísima puta. Ay, madre, ese madre viene hasta acá. Madre, pero ¿no me ha dejado bloquear o qué? Madre, ay, madre. Ay, madre. Pero, hueón. ¿Cuántos habían aquí, madre? Madre, madre. 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 ¿Aquí se va? Ah, no hay información. ¡Pero mae! Pensé que aquí no podían entrar. ¿Cómo andaban? A ver, ahora sí. Ok. Vayan a cambiar al otro. No, no. Ustedes eran todos o hay más. Si me habíamos queñado también. Tengo para agiliarme. Ah, sí, ahí está. Aquí, como prometido. Todo es tuyo. Para vos. Notas sobre las balizas de los Nictibios. Notas sobre las señales de humo de los Shinobi de Ashina, los Nictibios grises. En los cejados del Castillo de Ashina hay pálidas señales de humo rosado. Estas señales guían a los Nictibios. La bandada de plumas grises es la única capaz de seguir semejante rastro. Ay, puta madre. Salté el diálogo sin querer, güey. Puedo subir a algún lado, desde aquí. Uy. May. Pero, no había ni terminado la animación. Ah, bueno, me puedo resucitar otra vez. Me largo, me largo, me largo. Me largo, me largo, me largo, me largo. Pero, huevón. Picha. Hue, puta madre. Hue, puta, güey. Pisa, no sé qué putas son esos, pero ya no tienen al boss. No sé, capaz... Por este lado es donde supongo que tengo que explorar. Qué bichos más asquerosos los de los techos, madre. Déjame decirte que los detesto con todo lo que tengo. Ya, pues, por allá al fondo. Por ahí no he ido. Ay, madre. Qué pereza, huevón. Qué puta pereza de bichos, madre. Quítese, madre. Madre, es que... Uy, Dios. Me va siguiendo como que medio mundo, huevón. Dígame que puedo agarrarme a algún lado. Entre, 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 entre. Ay, Dios. Ok, ok, ya, ya está. Ya no pasó nada. Jajaja. Güey, putas bichos más asquerosos, huevón. Uh, bien. Una semilla de calabaza, huevón. Puñal de cenizas. Puñal de cenizas. ¿De quién es? Uy, espere, espere, espere. Playo, playo. Madre, espere, que no lo puedo olvidar. Uy, este mame lo bloquea. Ay, me va a matar el hijo de puta, madre. Mete, mete buenos vergasos este, madre, güey. Voy a ir a... Voy a ir por la vara de semilla de calabaza. Bicho. Voy a ir a venderle... Bueno, voy a ir a venderle. No me acuerdo. Voy a ir a dar la semilla de calabaza al hijo de puta esta para que me dé otra vara de curas. A ver... O así yo tengo cinco curas, güey. Que más bien lo que ocuparía es más vida en general, pero ahí... Se hace lo que se puede. O más postura. Y perfecto. ¿Dónde era que estaba, güey? El castillo era... Sí, aquí. Tienes que cuando me hago TP también cuenta como si descansara. En la mejor de las teorías. Sí. Sí. Me dio la cinco. En este hijo de puta. No. ¿Por qué sale así? Como si... Ah, confeti, güey. Nos vemos otra vez. Suerte, Adrian. Ay, mae. Como sean solo estos hijos de puta. Me hace mierda, güey. Mudita vieja puta. Mierda, perfecto. Uy, mirá, voy a irme por aquí arriba. Dulce en gachín, mirá el sonido. Lo voy a mandar, ¿no? Tico, creo que tengo un par de esos. Dios, madre, quita completamente el sonido de los putos pasos. Ah, la mierda, pero ¿cuántos habían aquí? Yo creo que no me salió nada rentable hacer esto. Au, au, mae, suélteme. No, mierda. Puta, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuándo está atacando? Toma, es que eso sí, puta, le teme mucho, madre. Los sí, puta, hacen demasiado daño, madre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, nada. Ya no, nada. ¿Tú, mods, es el agua? Es el agua, ¿okey? Es el agua, ¿qué? A ver si los de este lado ya se calmaron A ver si los de este lado ya se calmaron Au hueputa, no voy a matar a esta vieja y hueputa a ver si acaso viene de joder Tiene que haber otra forma de llegar a este maestro, no creo que sea solamente por aquí A curar Allá abajo parece que ya anduve Vamos a ver este lado Ah, con la cerámica Puede ser que por fin le vaya a dar un uso A la puta cerámica de mierda que me lleva saliendo desde el puto inicio del juego A ver Ah no, pero decía lanza será un enemigo para llamar su atención Ah no sé, pero no sé si es cierto No sé 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 DevOps No sé No sé No sé No sé No sé mapping no sé Resolver No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo lo sé No sé Pero, pero... Tengo que concentrarme para ese hijo de puta, wey. Otro S.B. Elden, venga, me están cogiendo aquí, wey. Ay, pero yo le estoy tirando, wey. Yo, madre, le juro que le estoy dando al puto L1, wey. Ay, puta, ahí no, ahí no lo esquive. Ahí sí, no, mamando, wey. Mamando, no había dado, no me dio cuenta que me rompió la postura. No había dado cuenta de que meления... Ni, ni, ni hace mal tiempo. Hmm, bien, no. Jericada,ïjuan4z1z1z1z1z1z1z1z1z4z2a3rg9a3hkk5dcv4hkk2a5-08h4jomgta. Nada, además es de ser un–mana. Espérame la tía, pero—am، la k Thomas S breadwin1z2z1z2z1z1z2z2z1z2z1z2z1z2z1z2z10-1z3zbe. La mierda de ataques fuertes, meh. Yo no quería ser ese hijo de puta ahí, weón. No quiere ser ese puto ataque de mierda, meh. Puto Andreu, porra. Quiero dar consejos, pero no quiero ser baneado. Es que Invix, una cosa son consejos y otra cosa es literalmente hacer backseat y decirme cómo jugar o cómo dejar de jugar, weón. Esa es la banda. May, yo le estoy dando, weón. May. Es que no entiendo, sirve cuando le da la gana. Aquí una cosa es backseat y otra cosa es que usted, tipo, una cosa es consejos y otra cosa es que haga backseat y que me diga directamente cómo jugar, ¿me entiendes? Yo ahí le di, weón. Es que eso no entiendo, may. Qué tanto antes le tengo que dar para que cubra la mierda, weón. Solo tiene un mensaje por tirarlo. Ah, bueno. Ya lo consumieron los Souls, me tengo que empezar a preocupar. Madre, usted ha visto Hollow Knight. Usted le ha prestado, madre, un mínimo de atención a Hollow Knight. Un mínimo. A mí lo que no me gusta de los Dark Souls es el combate lento. Pero que un juego sea difícil es otra barra. Cualquier mierda de Miyazaki. Bueno, pero a lo que... Ay, mae, yo ahí le di, weón. Lo que a mí no me cuadra de los Souls es el combate tan lento que tiene. En Sekiro no tiene un combate lento. Tiene un combate que, honestamente, me parece muy pichudo. No entiendo, mae. Es que yo le estoy dando, weón. Pero Hollow Knight es un Soul Strike. Veo. Me entiende. Al fin y al cabo. Tiene los elementos, para. A pesar de que sea el 2T. Yo ahí le di, weón. Yo le estoy dando. A ver, pegue. No, es que no entiendo, mae. No mate, no espere, pegue. Como el de este juego. 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 Lo digo Sifu. Sifu no lo he visto lo suficiente. Pero no me extrañaría que fuera Soulslike también. Ay, que playo. No, mae. Me están robando. Me están robando, mae. Yo ahí le di. Yo ahí le di, weón. Venga, venga, hijo de puto. No, ahí sí me pichaseó. Ahí me hizo mierda. En esa última. Tío. Que me mandó ese pichudo. Madre. Para colmo se lo mando. Y yo estoy como. ¿Qué? ¿Qué es la picha? ¿Para qué me manda mierda, weón? Y se lo mando porque se parece. Bueno, me recuerdo a Gris. El hijo de puta juego, weón. Y yo estoy mami, mami. Con el hijo de perra, Gris. Ay, ahí me culió otra vez. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Pa' curarme. No sea playa. Ay, ahí me hizo mierda. Espere, espere. Ay, ahí me hizo mierda otra vez, madre. Ay, qué hijo de puta. Pensé que no me llegaba ahí el ataque. Ya medio lo tengo. A ver. Espere, que no veo, madre. La cámara me está jodiendo. Puta. A ver. Mmm, su puta. Ok. Es que puedo ver que eso era muy brusco, hijo de puta, madre. Ni mierda. Ni mierda. Le vuelva a pasar, madre. Ni mierda. Ay, madre. Pero yo le... No, no, no. Que me mate. Vale, picha. Me lo hago porque me hago este hijo de puta en este ratillo, madre. Menos de 15 minutos lo tengo hecho este hijo de puta, madre. Descansa de history, madre. Por whatsapp y contesto menos confundido. Acaso tengo su número, hijo de puta. Espere, espere. Ay, que playo, madre. Ay, que estúpido, madre. Que estúpido, madre. Si se que cuando sale el puto flash le tengo que pegar. Por qué putas me quedo yendo, madre. Ay, que estúpido. Madre, la estoy cagando. La estoy cagando un montón. La estoy cagando un montón, madre. Madre, no sé qué estoy haciendo, madre. Madre, voy a minimizar el chat para no leerlo, hijo de puta, soja. Que estoy volviendo a ir en media pelea, güey. Como el mando a fichas. Bueno, no lo voy a minimizar, pero madre. No me distraigan, hágame el favor, madre. Descansa de history, buenas noches. Ay, madre. ¿Para qué digo nada? Madre. Madre, yo le di, güey. En verdad debería seguirla, madre, cuando me mata ahí. Pero es que siento que me mata tan pronto que es varísimo seguirla. Tipo, el Mae no aguanta tanto, en verdad, mae. No aguanta tanto, putazo. Pero es que los golpes del Mae lo hacen mierda a uno. Tipo, donde, si hay uno que no le hago parry es que ya es literalmente el intento a la mierda. Donde no le hago parry en una. Esa anda cagada. Pero el hijo de puta parry de picha sale cuando le da la hijo de perra ganas, güey. Madre, ¿me quitan esa mierda de la pantalla o no? Madre, yo ahí le di. Es que esa es la vara. Eso es lo que yo no entiendo. Hay veces que... Madre, ay, me mandé tres sin querer. Hay veces que yo le doy y sale. Y otras veces que hace lo que le da la gana. Ve, yo ahí le di, por ejemplo. Espéreme. Pa' curarme. Venga. Ve, jueguita. Yo ahí le di, weón. Se lo juro que yo ahí le di, mae. Hijo de puta que maten a Invix, si no. Puta, es que ese... Madre, jueguita. Yo le doy el E1, mae. Si tuviera la mierda de lectura de control en pantalla. Se lo juro que saldría que yo le estoy dando el puto L1, mae. Eso es lo que me da cólera, güey. Es lo que me da puta cólera esta mierda. Madre, a ver si me quitan esa porquería en pantalla. No me, no me bloqueo al bicho, mae. Tendría que ir para hacer parry y lo hizo para el otro lado. Nada, nada. Que me mate. Que me mate esta vez. Vale, piche. A ver si no me ponen la mierda en pantalla. Ya no sé qué mierda invisible. Y te quitan esa basura. Puta. Ay, que puto. Espere, espere, espere. Espere, espere. No, madre. Me pasé de verga metiéndole pichazos al aire. La cague horrible, madre. Metiéndole pichazos al aire. Porque vi que le quedaba súper poquita vida, güey. Me pasé de ver un pichazo, sí. Nada. Me pasé de ver un pichazo. Ahí lo tenía, mae. Ahí lo puto tenía. Era un parry más. Era un hijo de puta parry más que le hubiera hecho. En vez de estar metiendo vergazos al aire, güey. Me pasé de ver un pichazo, mae. Pensé que lo tenía para meterle un putazo. Por playa. Pichamama. Ay, mae. Mae. No, no. Que me mate. Este intento mierda. Es que parece que llevo como media hora aquí. Bueno, llevo diez minutos en este, mae. Pero como cada intento dura. Como... Mae. Un minuto a lo mucho. Toque falso. No sé yo ahí, pero bueno. Jale pichazo. Me muero. Qué huele puta este, mae. Vamos a ver. Para tomar agua. No hit. Se viene. Olvídese, mae. No me dejo hacer parry el hijo de puta juego, coño. Jaja. Qué triste. Mae. Yo acabo de agarrar... Yo me acabo de agarrar con un mae que tiene como 70 mil de vida el hijo de puta, mae. Se ha escuchado, como que todos los bosses de ese DLC tienen como un pichazal de vida, al punto de que es absurdo, digamos. ¡Mai, huevón! Le juro que hay veces que me da que yo le estoy dando al parry. Fue puta animación de pichaz, que no ponen las padas para cubrirse, para cubrirse, como dirían por ahí. Uy, tiene una vara sin querer. ¡Qué playo, madre! Le voy a curarme sin querer. Es que es muy difícil, nos han ido en el PS7, entonces nos matan de un golpe. ¡Ah, sigue contando esa vara! ¡Qué choverga, huevón, entonces! Si esa vara se pasa al DLC también, ¡qué cho picha! Pero yo he escuchado igual de la mayoría de gente, que a todo mundo le están haciendo picha en ese DLC. ¡Mai, yo le di, huevón! Cuando haces ataque, no le pego otra vez, sí, ya está. Sí, estoy yendo full vida a la pelea, ¿verdad? Si más que él me mete unos meros pichazotes, huevón. Sí. 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 Madre, siempre se me ha dado lo del ataque y eso, que mierda, por qué putas me mando una grajea? No, madre, por qué putas tenía la grajea seleccionada? Y el hecho que no me curó ni mierda de vida. No, mal, mal... Bien. Bien. Mal, muy puto mal, weo. La sigo Ay, qué pinta Qué intento de mierda Ay, madre Me mandé una masa ahí, sin querer A su salud, hijo de puta viejo De mierda Y Espere, madre Breve descanso, estoy desconcentrado No me lo voy a pasar así, ya vengo No me lo voy a pasar así, ya vengo No me lo voy a pasar así, ya vengo Gracias. 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 ¡Ay, no le tengo que pegar! ¡Ay, qué estúpido! ¡Mai, yo le di, weón! No, weón. Ahí está. Eso era lo que ocupaba, weón. Era un descanso y concentrarme, lo que ocupaba. Nada más. Eso era todo, weón. Yo me cago en la puta. Creo que me sale. Son los de abajo, que están como alarmados, ¿no? He cagado en anguila. Mi diciembre melegro es capaz de alejar el rayo. La oficina del altar del clan Ashina reduce mucho el daño y recibió por ataques eléctricos. ¡Ah, la puta, ok! Pergamino colgante de una antigua batalla. Antiguamente los fantasmas me rodeaban por las sierras de Ashina. El rayo de los fantasmas procedía a los dioses del manential. Era imparable por rayos normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. ¿Qué? ¡Ay, la mierda! ¿Cómo que te quedes eléctricos? Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte. Pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo. L1, recibir el rayo en el aire. El rayo uno antes de caer, el rayo es eléctrico. ¿Qué? ¿Pero así? O esa habilidad me la tengo que poner. O eso es para la siguiente zona. No entendí que era esa vara. Voy a descansar. Para tener las curas otra vez. Dos de cuatro de las varas estas para mejorar. No lo tengo. Recuerdo, no tengo. Ok. Esperen, tengo puntos de habilidad. ¿Cómo sé si tengo puntos de habilidad? Si tengo, entiendo, ¿no? Pero... No sé cuántos. Otorga la habilidad pasiva. Disimular presencia. Habilidad pasiva que reduce la capacidad de un enemigo para percibir objetivos sigilosos. Elimina tu presencia. Es parte de lo que viene Shinobi. Lo azul. O sea, ¿tengo tres puntos de habilidad o cómo? Porque eso es lo único. Sí. Ah, la puta. Ok. Carpa ascendente. Que aumenta el daño a la postura al realizar un desvío. Eso no está mal, ¿no? Entiendo que esto hace que los más pierdan más postura. Cuando hago un parry. La habilidad pasiva. Carpa descendente. Que durante unos segundos te la desviar aumenta el daño infligido de cualquier tipo de postura en el enemigo. El estilo así no está muy relacionado. Ok. A ver aquí. De este lado. Karma de Shinobi. Cuerpo. Aumenta el número máximo de emblemas espirituales. Voy a ponerme esto. Ah, ok. Yo pensé que eso era algo de nivel o una mierda así. No sé por qué. Aliento de naturaleza de luz. Recupera postura al ejecutar un golpe mortal. Reduce el daño que recibe la postura de los ataques enemigos con espada. Creo que voy a ahorrar para este. Tema eh. Uh. Este tampoco está nada mal en verdad. Y este. A ver. Voy a poner esos dos. Estos dos que cuestan tres no están nada mal. Pero bueno, estas tres habilidades en verdad están bastante bien. Las varas como son. Joder. Pero bueno, ¿a dónde puedo ir, madre? Y viene que pronto descansa el respawneado, el hijo de puta pelón este, madre. ¿Qué es esto? ¿Se va a personalizar despacio? ¿Qué fue lo que se compró? ¿De qué? ¿Personalizada de qué me refiero? ¿Se va a personalizar? ¿Se va a personalizar? ¿Es así? ¿Se va a personalizar? No puedo hacerlo, señor Genichiro. No es nada. Él va a riscar su vida para llevarme a casa. Porque él es mi shinobi. No es nada. Ah, la puta BuzzFight. Siento decir algo malo a maestro. Ah, la mierda. Ah, la gran puta. Esto es BuzzFight, BuzzFight, ah. Ay, la puta. Espere, espere, espere. Que no sabe que usaba arco usted, playazo. Y, madre, tira un vergo de postura este, madre. De luz. Qué pedazo de playo, mae. Tómala mal, papi. Ay. Pero no le dura ni mierda los daños que le hago ¿Qué es? ¿Le tengo que dar vida? ¿Hijo de puta o qué? Ay, mae Mierda, hice muy largo Ah, na ¿Qué pasó? Espérame, espérame, espérame Ay, qué puto Pero pedazo de pura mierda Deja de usar el arco Playazo Ay, ahí va otra vez el hijo de puta Qué malparido No, no, me va a matar Ah, la mierda, la no-hit, mae Puta, mae, me puse a tomar la hora esa sin querer, guey Qué playo con el arco, mae Qué playo Un combate fenético 100% Sí, ya veo el hijo de puta este, mae Tenga chance, lo voy a ver Ah, la puta, es una katana, ¿qué es la de...? Me gusta Tsushima Oh, bueno, es una katana en general, ¿no? Tipo, no es como que de ningún juego Está fino, playo Ay, pero que el cursor se ve en media pantalla Buen teclado, playa Yo Corsair hace buenos teclados, guey La verdad La compra del año Luego del play y el monitor Pero, guey, puta, tamarín ¿Usted qué, guey? Ay Ay, qué puto No sabía qué iba a hacer eso Que se ataquen nada Ish No sabía de ver Mais de ver Ay, soy estúpido Estoy estúpido, estoy estúpido, estoy estúpido Ahora sí Callazo May Ese que lo tengo que hacer saltando Para quitarme ese, supongo No, bueno, un pichazo más no quiere pegarme Hijo de puta Pero bueno, yo lo voy a hacer Lugar más pichu para una pelea también, la verdad Las veces vamos a... Ok puta, me imagino que... Ay mate, no, fue un puta se me hace hasta la voz, pensé que ella me había matado. Hijo de puta pelea, yo creo que aquí si voy a estar un buen rato. No le hago ni mierda de año wey Creo que hasta se iba a estar pegado un rato Amigo de puta Me equivoco de controles todavía Por pura inercia, tipo inercia, por pura costumbre Le doy al botón de... ¿Cómo se llama esta vara? De agacharme para correr wey Es el que en la mayoría de juegos usan No pasa picha Ay madre Si todavía no se como... Como quitármelo wey Que playa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Ay madre Ay madre Pero playazo No pasa Ese madre Es hijo de puta madre Cada rato me lo hace Y siempre me voy en todas Esperen, pare, pare, pare Que me pichaceo La culpa de aprendizaje suben un montón, si, güey, ya me doy cuenta Ay, no, madre, le quería, puta, le di a el que me da igual Le di a el que no era, madre, le quería dar el R1 Y yo, ay, que no es mi día, güey Que ando mamando, pero me lo hago, madre Por mis huevos que me lo hago Pero, playazo Ay Madre, el hijo de puta está programado para que cuando uno se cure le mande un flechazo ¿O qué? Que casualmente siempre que me curo el hijo de puta me manda un flechazo Madre, no entiendo cómo Me dio ahí, pero bueno Madre, ahí me curé Bueno, no, ahí no me tiró un flechazo No, saltando tampoco es, madre, intenté saltar Madre, pero no se levanta Está pichaceando, madre, con las flechas, sobre todo Lo que me está haciendo más picha Madre, aunque me pichas hoy, además lo que quiero es ver los ataques, hijo de puta Madre, con su arco de picha, madre No sé cómo esquivar ese, madre Madre, con su arco de picha Ok, tengo que hacer Creo que ya me dio I No, ya, ok, ok, creo que ya me dio I Como es Que el bicho sale y sale como un flash Ya vi, creo que es ahí donde tengo que haber esquivado La habilidad es que tiene ese Quiero reírse en las habilidades Espera, poder En las habilidades Carpa Ah, mira, esto se pone solo Ok, esto son pasivas Tengo el desvío aéreo, supongo Salas de fuego El desvío también aéreo Se refiere a eso El mikiri Pero este madre no hace investidas, ¿o sí? Digo, esto es para la gente que utiliza lanzas, entiendo yo O ese ataque que hace como desde el piso cuenta como en vestida Ok, ese ataque que hace como desde abajo Tipo cuando hace el desaltar y luego hace ese otro Eso cuenta como en vestida, entonces Teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo me pichasé a esta vez A ver, llegué a este hijo de puta, ¿a qué hora? Hace como 10 minutos, o sea, ya O menos Digamos que a las y media Pero pedazo de playo, qué pereza con ese arco No, 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 no Ah, ok, sí, ya Ok, sí, cuenta como en vestida, entonces Ok, perfecto, eso lo cambia todo Literalmente Ahora solo me queda aprender los timings de los parries Porque si esa vara, esa sí, ese era el ataque que más me estaba jodiendo, güey Puta, pero ya hay otro más, no se quiere tirar Playazo Au Madre, ese segundo ataque siempre me cuesta un pichazo Pero no solo con este, madre Con todos, digamos Ay, qué estúpido Bueno, da igual, da igual A dragon's daughter I'm going to kill you as many times as it takes ¡Ay, mía! ¡Ay, hijo de puta, madre! ¿Pero cuántos hace seguidos ahí el playo este, madre? ¡Madre, madre! ¡Me cago, me 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 cago en el puto arco de picha, madre! ¡Me cago, me cago en el arco de ese diondo que utiliza este, madre, güey. ¡Hijo de puta, playo ese, madre! Este, cuando corre, parece que va descalzo, madre. Los sonidos de los zapatos, digamos. Andan como con unas chancletas todas raras, madre. ¡Ay! ¡Ay, mam! ¡Ay, mam! Esos ataques de arco me tienen jodido Yo ahí leí para hacer el parry Espere, espere que me cubre un toque Vamos de nuevo, va de nuevo, empieza Espere, espere, pero madre, que playo con el arco Madre, me quedé pegado, no me dejo muero Madre Ixi, es que me da la peor postura Ah, ahí sí le pueden hacer lo de majarle el arma, creo Pero suena estúpido Madre, me mata aquí No, madre, por cambiarme las trajeas Ay, no sé cómo hacerles con ese ataque, güey Solo con el arco, eh, solo con la espada, eh, no, supongo, no tengo que esquivar Es que siempre, siempre me coge, madre, con ese puto ataque Siempre, bloquea las flechas, playo, pero yo siento que todavía el R1 y el hijueputa no las cubre, güey Vario de este, madre Primero el ataque ese que brinca y luego ese la embestida esa de onda y ahora es unas putas flechas, güey No me fijó el hijueputa y se dio la vuelta al playa Ixi, no piche, hace Ixi, no piche hace No me fijó el Yo le estoy dando al L1 ¿Por qué tengo las grajeas equipadas? Ya decía yo que no me estaba curando ni picha Espere, espere No, no, reinicien, reinicien la mierda ¿Por qué putas me equipó las grajeas el juego este, güey? Un portefecto Ya decía yo que, madre, no me curaba ni picha con la porquería esta, madre No, de hecho, bueno Bar tries ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ay mae no sea tan playo de usar ese hijo de puta arco pura mierda eso hice sin querer ese ataque más de ese último tómalo ay mae así que suelto el L1 de verdad ese hijo de puta mierda mae le di otra vez sin querer azar mae me suelto uy mae las los 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 in Puta, no le di. Nooo, me cambió el ataque el hijo de puta madre. De eso no me lo esperaba. Madre, yo le di para esquivar, que pedazo de playo, me di animación y ahí si dispara rápido el hijo de puta y no dura las 3 horas que uno normalmente para tirar una flecha. Madre, no quería hacer ese ataque, madre. Que hijo de puta madre, porque de repente el hijo de puta se dispara rápido con el arco. Estos malditos pasaban matando a un pigreen gordo, que pecado, mae. Estaban dos veces con el pasado, o que es mi sombrero y no se que ando y de cualquier hora de mierda. Igual nunca sabe más tirar mierda, mae. Total, de eso se trata, no? A eso venimos un poco. A basuriar a medio mundo. Ajem. 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 Ay, yo le di. Descansé, dale, mae. Buenas noches. Peggy. Ay, mae. No me esperaba que hiciera un ataque más ahí. Pero, mae. Mae, que playo con el arco, mae. No sea necio con esa mierda. Eso es pura mierda, mae. Mae, decidando al L1, literal no lo solté. Máteme, que se intenta... Bueno, no da igual, ya que ya no sigo. Pensé que me iba a matarte ese golpe. Vale, no me salió, weón. Muy antes creo, a la hora de estar. No, no, morir, morir. Intento de mierda ese. Mierda, un absoluto intento, man. Un par de perros, vea, hijo de puta. Ahí sigue tirando mierda. Que puta es impresa en una cinemática, mujer. Ay, ahí se lo pude haber hecho, ¿verdad? De embestida otra vez, ¿verdad? May, le estoy dando el L1, pero, may, hijo de puta, de la nada, hijo de puta, sabe disparar rápido, man. Qué asco, esa mierda. Muerte vale picha, man. Intento de mierda, no. Ay, hace un par de un intento bueno, man, que he hecho picha. No, 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 no. El Borbus, que es un mod de pelea, de pelea de gallos, playa. Y que los gallos sean los que decían el destino de si el Chile es tan bueno o si estos más son mejores que usted. loft, pesca, 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 pesca... ¡Után! Es un problema que me pegó en los otros ¡Muy! Ok, ok Ay, ahí soy estúpido, cuando hace eso le puedo hacer la... No, madre, no quería hacer ese otro ataque, güey No era eso lo que yo quería hacer, güey No era esa la mierda que yo quería hacer, güey Siempre, madre, le doy sin querer al L1 y R1 al mismo tiempo Lo suelto muy... Cuando lo tengo que dar a pegar Lo suelto muy rápido y me cago en todo, güey Pareciera un poco más difícil en el Drago Pero no voy a hablar andando en 3 minutos Y, madre, no creo Tipo, es bala, tipo, ¿cómo lo va a hacer más difícil? Pues me duro más vida, güey Era de los más rudos, madre, ni idea Tamalind dijo ahorita que aquí es donde el juego Toma una curva de dificultad bastante... Alta con este mismo, madre, pero ni idea Puta, madre, por estar hablando pizza Puta... Puta... Ay, madre, no me salió Lo agarro para bloquearlo No, ese intento ya la cagué Ya la cagué un pichazo A mí que es mi largo, madre La yazoo con el arco, madre Puta, siempre se me va eso No, no, intento de mierda Mierdón, absoluto mierdón de intento Parece, madre, parece Tan mierda como el boot del Tata De David No, madre, es que yo no quería hacer ese Ataque, madre, ¿por qué puta se pone a alzar La katana así? Yo no quería hacer ese puto ataque Yo me voy a empezar A cubrirme, madre ¿Se piensa pasar? Sí, yo entiendo que sí ¿Cuánto rato puedo estar Aquí pegado? Ya le llegué a la segunda fase una vez Pero me culió Porque soy un idiota Básicamente Respeta, carepicha, bueno La idea sería Pasármelo hoy, digamos Si veo que son las 4 de la mañana Y no me lo pasaba, me lo paso otro día Y me la pela Au Vea, ese ataque se lo hice sin querer Ahí me salió, bro Proveo sin querer Mi Tata se pichacea que ni siquiera Lo único que pichacea es su Tata Es a su mama, madre Mejor calles No me dejo moverme No me dejo La yo, madre 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 ¡Ay, yo he leí! ese ataque de picha siempre me agarra y no me dejó tanto moverme que asco no, yo no quería hacer ese ataque Dios santo, cuántas veces me va a pasar eso el ataque no tiene como un cooldown una hora así, como para evitar hacerlo ay, ya sale con su arquito de mierda el muy playa no, 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 no ay, no no, que estupido siempre, siempre, siempre me voy en ese ese se lo puedo esquivar súper fácil y siempre me voy siempre, pero ni las manos pongo siempre no sé por qué me cuesta tanto cuando me hace el ataque así de la nada de que, tipo, no sé no estoy acostumbrado, supongo voy a tener que que hacer la hora de embestirlo ahí que esto tome el escudo de la liga del corazón tan picha no, es que que, un que que se me metió la p... no sé qué es eso ay, madre si alguno de estos lo empiezo sin que me baje ese primer vergaso de vida de ese espazo ese va a ser el intento bueno acuérdense de mí ve, ahí, ahí ahí lo pude haber hecho diferente yo soy un idiota ve, así es como lo tengo que hacer esa vara no, madre no quería hacer el ataque no quería hacer eso aquí intento de picha pero no, antes sí como siete ataques madre, no se cubre como siete ataques míos yuricueputa ¿cómo se llama? ni se inmutó ni le dio la gana de reaccionar a los 87 katanasos que le pegué en la jupa no, no, no pero ya quiero reiniciar me tienen que matar o me puedo matar ya no, 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 no entonces me parece demasiado mal este intento no, 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 no no, 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 no pero esta cámara ya aquí para poder ver más ow no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no ay, ahí me intenté pegar ay, pero man si no, man no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Ay, may, ahí si me hace eso, digo, no creo que todas las veces cuando llegaba a esta fase me lo cambiaba, hijo de puta Ay, may, soy estúpido, may, es que se que se lo puedo evitar y no lo hago, may Ay, no, ok, ya me dividí como es que se pone el mal cuando hace ese otro ataque No, madre de di Tiene que salirme perfecto, pero es posible en este intento No, uy No No, madre, pero no me dejo hacer parry Hmm No Bueno, este intento estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, hijo de puta Mamalín, ahí le habla Andreu, se me está escuchando Bueno, hace rato le habló, pero ajá Que ataque más hijo de puta es el que ataca como mil veces, madre, si quieres Tienes Tienes Puta, no le llegué Ay, que playa No, madre, yo no quería hacer ese ataque, madre, no, 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 weón, madre, sí que me quito la basura ese ataque, güey, de esas hipotas habilidades, ¿cómo putas me van a poner con L1 y R1, güey? Son los dos putos botones que no más usan, madre. No, madre, güey, güey. Tiene esa maña, güey, güey, güey,タva madre. Estoy de puta siempre, güey, uno le habla, bueno, el mae le habla a uno, no le responde, luego el mae desaparece, ve ahí, ya está otra vez. ay como dicen ahí los los jóvenes tomé otro ay me baja me baja la carajo ay 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 así que suelto el L1 el hijo de putas ese ataque de hondo no ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre, no pide tiempo! ¡Qué estupidez! Lo prefiero repetir en la hora entera. Siguiente estando como 13 horas a la vez. Di, madre, muertas, entonces. Es que me están pichaceando. Qué pecado. Si no, Andreu, madre, relájese. Vean Tamalín, madre. Hasta Tamalín y Invictus están haciendo mierda. Ya history, güey. Que todos son ratas de esa mierda. Ay, madre, hasta a mí me están haciendo mierda. Yo estoy en un juego diferente, güey. Para que se hagan una idea. Uy, ese que Tamalín es el Elden Lord Mamalín, güey. Hasta a él lo están haciendo picha. Ay, madre, yo ahí le vi. A mí de golpe me matan. Qué hecho mierda, güey. Pero, madre. Querés, querés dejar el spam de flechas, hijo de puta. Malparido de Nichiro de mierda y sus putas flechas, güey. De un huevo me tienen, madre. Sí, la verdad. No, no, matenme. No, no, matenme. Qué intento de mierda. Matenme, matenme. Matenme, matenme, güey. Qué intento de picha, madre. Qué cagaón. Más grande de intento, güey. Ay, Adrián, madre. Me sigue escuchando. Gracias por el retweet también. Ay, Adrián, madre. Me sigue escuchando. Gracias por el retweet también. Te haces playa del arco, mal. Madre, no me dejo moverme Le estoy spameando el puto círculo Para que se levante Y el puto se queda tieso No, no, Dios madre Ay, Dios mío Con las flechas Tienes ganas de cortarme las bolas, wey Que emoción La mordisco, se me va, wey Me cago en la puta No, 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 no No, madre, jamás yo ahí le pegué Madre, pero, wey, puta Yo ahí le pegué al madre, wey Puta Ya nos vemos al mismo tiempo, wey Ah, mateme Like y me comprobó eso que vas a hacer like Ya vengo, me hace un toque Con la buena Gracias por ver el video. Vamos a ver si ahora le da la gana de morirse, uy, si le da la gana de morirse a este hijo de puta, madre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No lo quería hacer dos veces, madre. Es como la cuarta vez que llego a esta fase, ya, aquí es donde siempre me culea porque, madre, no sé si es que me desconcentro, no sé si es que me desconcentro, pero empiezo a cagar. No, 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 no. Madre la estoy cagando en ataques que normalmente no la cago, es que no entiendo, llego aquí Madre, y se me desconfigura la jupas, es que no entiendo, no entiendo, por qué, por qué llego aquí, ya me cago en todo Madre, no, es que llego aquí, es que no entiendo, llego aquí y me quedo sin manos, llego a la segunda fase y me quedo sin manos A pesar de que son los mismos putos ataques Este no es como el bot más difícil, no tengo ni puta idea, no sé No lo quiero ver en Dark Souls 3, tranquilo que ese no lo voy a jugar, yo ya le dije a usted que lo que no me gusta de los Souls es el combate tan lento que tiene Sé que no tiene eso, así que pues, pues eso No tiene que decir para atrás si no pude Ya vas a subir en ese arco de mierda, ay mae, no me salió No, madre, me manté, ah no, solo me manté una aquí No, qué estúpido, qué estúpido, qué estúpido, qué estúpido, cómo lo acabo de cagar, qué idiota, ma Qué idiota, no, prefiero morirme, qué estúpido, qué idiota más grande, la tenía La tenía, la puta madre, cuánto llevo ya aquí, como 40 minutos en ese huevo de puta, we La natura fácil, cómo 5PS es el combate fortaleza, qué en el rampío quizás Ne hij fragozaba Si, era hora fácil, a míera Oye. ¡Ay! ¡Ay, mae! Que alejarme Puta, se me olvida que había usado el arco ahí Madre Playa, deja de usar el arco, mae Ya soy pura mierda, mae ¡Ay! ¡Ay! Voy a querer pegarle uno, wey Pensé que si me daba tiempo Madre Si que me va a colar Que si uno no le dio para el primero Ya no le da tiempo luego Para cubrirse de los demás ataques de eso No, la cagué ya No, mae, yo le di, wey, no Volví Pasaron 29, mae Mae Okanji ¿Qué es lo que dijo? Que estaba viendo, Playa Que dijo un nombre rarísimo Y yo no sé en qué putas era eso ¡Ay! Es que eso es lo que me da cólera, man Si uno no le da Para el primero Ya no se puede cubrir del resto Ok ¿Por qué el DLC tiene recientes variadas de Playa? No sé Supongo que porque es absurdo Que los bosses los maten de un golpe, mae Pero de cada quien No sé, wey Esa es mi teoría Pero no tengo ni idea, mae Tonto que Mae Suave, suave, suave Es que hace rato leí algo Pero no le puse mucho cuidado Al parecer, mae El motivo por el que banearon a Doctor Disrespect de Twitch Es Isito Porque estaba usando los susurros de Twitch Es decir, MD Básicamente los DMs de Twitch Para Tipo Los usaba para hablar con una menor E intentar conocerse en una TwitchCon O sea, básicamente por hacer sexting con una menor lo banearon O sea, básicamente por hacer sexting con una menor lo banearon Hice una cosa El mayor respondió Eh Pero dice como Ish, mae No sé, esta respuesta Mae, ¿quieren ver la respuesta del mae? No sé A mi me deja más dudas que otra vara Tipo Acá está el tweet como de la noticia, ¿verdad? Por hacer sexting con una menor Y esta es la respuesta que puso el mae No rong doing was acknowledged Iish No sé, mae A mi me huele medio raro Esta respuesta Tipo, sobre todo esta frase, mae Aquí No rong doing was acknowledged Esto No sé, mae No sé Está loco, mae Tendría sentido tomando en cuenta que nunca lo desbanearon Pero, no sé Promsover recomendaba como a nivel 250 para arriba para jugar el DLC ¿Y qué nivel tienen estos maes, wey? André, yo sé con qué nivel llegó la vara esta O Tamalinko, ¿qué nivel llegó al DLC? No sé 155 Tiene sentido entonces que lo estén pichaceando Si del chile recomendaba a nivel 250 para arriba Tiene sentido que lo estén vergueando, man El boss lo maté a la primera Entonces que es? Ah, 150 para arriba Mamando, kanji, mae No vuelvan a confiar en usted, playa No vuelvan a confiar en usted, playa Ah, 150 para arriba Ay, mae, que falso ese golpe Mae, güevón, no me dejan levantarme Güeputa animación de picha Ay, mae, es que ese ataque Y como lo odio, güevón Los enemigos que se aguantan en picha Son los normales, güevón Pero eso es normal en un Souls, ¿no? Que hacen muchos ataques seguidos Ya, güevón, hasta en este Güeputa, güevón, unos güeputas que hacen como 47 Ataques seguidos y ni son bosses, güevón Pero como una piñata Man, casi, casi no lo puedo escribir A la playa Como una piñara, piñata, mi tata Qué bien Cagadón absoluto Cagadón absoluto Cagadón absoluto Cagadón absoluto Cagadón deporto En7 T6 Cagadón Over T5 Ad5 T5 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Ed. No me salió el��. ¿Qué era eso? Ay dios santo, no sé cómo esquivar eso Ay, me está diciendo que tengo que repetir todo para llegar otra vez aquí Ay dios santo Hala de la puta Consigamos frascos de estos para la pelea No, lo que tengo que conseguir son manos, playa, eso sí Eso sí me urge conseguirme Unas buenas manos sí que me vendían bien Al menos a lo que vi tiene ataques relativamente parecidos Lo que no sé cómo esquivar es la mierda esa del rayo Ahí sí me agarro mal parado Lo digo de puta la verdad Ay ma, yo ahí le di Ay, espere, espere, espere Esto al llegar, sí, pero playa, yo no me acuerdo Era algo como hay que saltar y darle a R1 o a L1 ¿no? Madre, pero ¿qué hace? Era saltar, darle a R1 y luego a R1 en el aire igual, digamos ¿no? Ay madre, leí para atrás sin querer No, no, morir No me sirve llegar solo con una vía No me sirve llegar solo con una vía Tengo que hacerme esta sin perder la otra vía básicamente Saltar y el de pegar y luego le da otra vez Saltar y el de pegar y luego le da... ¿qué? Tipo salto, pego, tipo salto y pego dos veces en el aire Como no hay, no hay algún lugar donde pueda haber eso Son pasivos Me suena que era con tipo salto, le doy a L1, salto, cubro y pego Me suena que era, así Pero ni idea de cómo putas eran ahora eso, wey Qué hecho mierda tener que repetir toda la hijueputa pelea esta también, wey Si se pasaron de pincha un toque, déjeme decirle Toquecillo grosero, el Miyazaki, la verdad No hay nada Desayunos Ya no hay nada Tuve el L1 presionado todo el rato Ah, no, ahora la estoy cagándome a esta nómada, ya esa vara me dio. Ay, ya me bajoneo todo el más, a ver que hay otra más. Qué pichama, qué chumierda. Más. Mirando al L1, güeyón. Es que Dios santo, qué cólera me da que pegue las tres flechas y uno no se pueda cubrir en medio. No, mae, se hizo para adelante pero no hizo la vara. Ay, mae. Puta, mae, sabiendo que hay otra fase, no sé yo si se va a hacer o esta mierda de voz, mae. Qué hijo de puta voz de picha, déjeme decirle. Lo voy a intentar, bro, hijo de puta. Hasta que punto me conviene irme a lootear otra vara, mae, en verdad. Desde aquí, no, no. Porque yo vi que pago con tres hijos de puta así que espero que pago contra el otro. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pero mae! ¿Por qué no le dio? ¡Suscríbete! 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 Que falso, dios santo madre La re puta madre que paria Viper No es masico de puta madre No es masico de puta No Pero mae Puta sale, es que cuando se pone con el arco madre Puta este si que es insoportable No mateme, ni siquiera me sirve una hora de eso Si que es insoportable cuando se pone con la basura de arco eso No mire O prometo si es en el escritorio Ok Vaya No me sirve Body Madre, no me deja moverme, madre, me cago en el pulto a humedarse, madre Madre, vean, pedazo de playo, compórtese Madre, me cago en el pulto a humedarse, madre Madre, no me dio tiempo Madre, pare, pare, ay, que hijo de puta mal necio con esos ataques Madre, me cago en toda tu puta perra, madre, pedazo de malparido Genichiro de mierda Madre, me pasó su mama por el culo, hijo de puta, pedazo de mierda Madre, no me dejó cubrirme la mierda de cooldown que tiene la puta animación Por la grandísima puta, madre Me cago en todo el árbol genealógico de este pedazo de mierda, madre Madre, me cago en todo el árbol genealógico de este pedazo de mierda de No, 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 es que nada que ver huevo, yo no le di para que hiciera el hijo de puta ataque de hondo ese, el L1 era uno, man Fallout o Minecraft, y no se playa, o Minecraft así tranquilo promete, supongo, pero y Fallout tampoco es como que sea muy despiche, me entiende Objectivo, co, lo voy a hacer No, 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 no. No, no, no. No, madre, es que como detesto ese puto ataque de mierda. Uy, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quitó? No, 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 ahí está allá, pero que madre mía. Un vergaso de día por eso, estúpido. Ay puta, me hizo el otro A ver si estoy desconcentrado ya Ocupo llegar a la otra fase Ocupo llegar a la otra fase No quería hacer ese Que hijo de puta, juego de picha Con sus botones de mierda Ahí tampoco lo quería hacer No, mateme Ya la terminé de cagar Pero bueno, la sigo ya que No, no quiero hacer eso No, y ahí si me lo hace Por el hijo de puta humo no veo nada Cuando el mae cae Bueno, esta gorda el hijo de puta Por poquito no es un puta Terremoto, el maldito Ay mae, ay mira Puedo resucitar mae, yo ya me había dejado Morir, da igual mae No tengo cura ya ni siquiera Para ese momento, mae tengo que llegar Mínimo con dos, tres curas Para la fase tres Que si no me van a coger mae Que si no me van a coger 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 mae Que si no me van a coger mae Que si no me van a coger mae May, es que que playo que es este mae Pero que si no me van a coger mae Que si no me van a coger mae Que si no me van a coer mae Downtown Vale que yo no soy de romper controles Si no yo voy a coger mae Entré a este hijo de puta el otro día Algo hubiera roto ya No, pero madre, ¿por qué se va para un lado? No, no, ya, mateme, madre ¿Qué intento de mierda, madre? El paro, güey Se va para un lado en vez de bajarle De bajar Majarle En vez de majarle el arma Con Garfield car me quería roncar los huevos No, imagínense a Jerby, güey Yo me pongo a pensar en esto, para Tipo, yo llevo ya creo que una hora en este boss, tipo, me da a mí cuánto tiempo tardó Jerby en pasarse este boss Tipo, ¿por qué Jerby se pasó este juego? ¿me entiende? Puta madre, me pica la nariz ¡Vamos! ¡Vamos! Madre, un ataque más, no quiere pegarme, no ¡Uno más! ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tírenme! ¡Tírenme! ¡Dispare cuando se ve en el piso! ¡Mamabichas madre! ¡Golpes! ¡Tira de la silla a la nada! ¡Era perra este! ¡Te quedan ganas de matar gente! ¡La mierda! Va de nuevo Man, yo mañana tengo clases en la mañana, güey Y aquí sigo en esta mierda, man Estoy de puta capaz En una de estas me lo hago, no hit, va a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué playo! ¡Mae! ¡Mae, pero hijo de puta! ¡Déjame curarme, pedazo de mierda! ¡Mae! Hay veces que al chile yo le estoy dando... ¿Por qué puta no se cubrió? ¿Por qué puta no se cubrió, mae? El que dijo que se pasara Sekiro playa... Tendría que banear como a medio chat... Como a siete personas tendría que banear... Que fueron los que votaron por Sekiro... ¡Puta! Me quedo muy largo el playazo... ¡Mae! ¿Por qué? ¡No, mateme! ¿Por qué puta la vara esta de mierda de postura del man se baja tan rápido y la mía dura tanto en bajar... ¡Pero mate, mi hijo de puta! ¡Quiero que me mate y ahora se caga! ¡Ay, Dios! Eso es lo típico... ¡Mae, llego el otro día y me lo hago el primer intento en caso de que no me lo pase hoy, mae! Con la vidas que nos hace malahanaca, no, el otro día... ¡Ay, Certónico Silence! No. Man, que estupida, ni siquiera estaba como para que me... No, jamás. Jamás, weón. Su último combo fue falsísimo, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me cago en el malparido que se le ocurrió ponerle una tercera fase al hijo de puta este, weón. Se ilusionan todo a uno, weón, matándolo con... Aquí para que luego el hijo de puta pueda manejar el rayo y todo. De repente es un avatar el malparido, weón. No, yo no quería hacer ese atón. ¿Qué madre por qué? Ay, Dios santo, qué asco de habilidad, weón. No, madre, me lo voy a quitar. ¿Me puedo quitar la puta habilidad esa de mierda? No quiero poder... Madre, no quiero hacer ese puto ataque. Bueno, la cantidad de veces que me han matado por esta mierda. La cagada es que siempre hace uno, pero bueno, ahí va. Vamos así a ver qué va, eh. Chau. 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 ay mae que asco de ataque dios no me buo moer amai No, jamás, yo me alejé, que hijo de puta ataque ese de hondo que siempre me lo pega también. Ay, madre. Yo me estoy curiendo. Uy, puta, juego de puta, yo le estoy dando al R1. Ay, al L1, madre. Como detesto ese ataque de mierda, madre. Vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. Podrán mas space y en hablación. No, no, ya esta. para la tercera fase no sé cómo quitarme eso es que es la mierda no sé cómo quitarme eso el ataque es tan rápido que no me da tiempo no entiendo no entiendo cómo tengo que hacerlo tipo en ese mío literal tengo como un segundo para saltar saltar esto y darle y pegar en nada de tiempo tengo que hacer eso es demasiado rápido ay Madre, la playa sumerita con su madre hijo de puta Madre, le estoy dando el L1 No me puedo mover man, ay dios Vaya casa de surco y páseselo Que bicho de mierda Estoy seguro que le dejó un trauma a todos Madre, hijo de puta que ni chiro de mierda Madre, lo detesto ya Madre, hijo de puta este Madre, yo le di Bien, me lo rompió con ese impacto Me cago en una puta que lo parió Madre, no me puedo Madre, pues puta que no se levanta el playazo Este, madre Creo que este intento ya se va a la mierda la verdad Me tengo que pasar la primera fase casi que no hit La segunda Me puedo permitir un par de pichazos Pero es que la tercera, madre Me mata de un golpe Para colmo, madre Me mata de un golpe Yo estoy dando un golpe de merde Hermano fue el mojito de puta Yo estoy dando un golpe de cuidado No llegué Ellos han ¡Suscríbete! 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 Pues intento número 300 ya, cago en la puta. ¡Suscríbete a su puta! ¡Mae! ¡Pero cubrirte playa un azul! ¡Mae! ¡Es que no entiendo! ¡Hue puta animación de mierda que dura tres horas sin hacer efecto! Traté que tiene que ser ¡Hue puta! ¡Animación de levantar! Cuando se levanta no se puede cubrir. Mi plan es yo, madre. Solo me falta matar a la fase que sigue así que tenga otra, hijo de puta, man. Que ya es lo último que me falta. ¡Amé! Mae más playo Ay mae que... ay dios santo Que asco de ataque mae Si este hijo de puta no le hubieran puesto un arco mae sería un boss tan pichudo Una ayuda invisible, yo creo que hasta este punto no me queda nada de XP como para que me pongan ayuda invisible para que se me vaya menos XP Si No mae dejeje Ay mae Ay mae Fim Ah Stop Fim 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 Qué pedazo de playo, por no decir otra vara. Ay, pero me estoy cubriendo, no me deja el puto juego cubrirme. Ay, pero levantate playazo. Ay, aguanta siete katanasos al pecho, pero no aguanta un flechazo. Qué falso, madre. Yo le di al círculo. La sigo. 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 Ocupa que haga el ataque de ese, madre. Pero no me sigue, cuy puta. Haga el otro ataque. No. Es que no me da tiempo, madre. No puedo, madre. No me da tiempo de reaccionar. No me da tiempo de reaccionar con el puto ataque ese. Y es que me mata de una. Si fuera que podía tanqueármelo, ahí llegué full vida y me mató. Eso es lo que me caga en la puta. Tengo que hacerme esa última fase no-hit básicamente. Al menos de la barra eléctrica. Hay un progreso. Yo he llegado tres veces a la fase final, pero es que me mata de un hit con el ataque eléctrico y no sé cómo putas esquivárselo. No da tiempo. Es demasiado rápido el puto ataque. No sé si es que estoy en una parte que no debería o algo. No creo, porque a este máximo me lo puedo volar. Ay, madre. Nunca haces esa mierda. Además de que ese juego es muy lineal, entonces no creo que sea donde no te va a estar, ¿me entiendes? ¡America! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos!! ¡No, no, no! Creo que si me cubrina. Me rompió la postura. ¡No! no 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 que me muerto no puedo llegar a la última fase sin otra vía bueno la voy a seguir total llegar a la última fase me sirve me puede llegar que ahí le tengo que saltar en la jupal ay madre yo ahí le vi madre me voy a tener que ver un video de esa última fase como en esta vez ya no me salga madre me voy a tener que ver un video para ver como putas es que se hace porque no entiendo no 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 Puta mando a la mierda Ay, yo ahí le di Mae, no me dejo moverme Se lo juro Qué asco, me va hasta el puro final cuando no he quedado ni picha Mae, mejor me da un video antes de llegar otra vez a la última fase Porque no sé honestamente como puta lo voy a hacer A ver, pues si no se me hagan que ni ni siro se quiero Solamente quiero ver la pelea Mae, ¿por qué el video dura? Ah, es que es la cinemática Es que el video duraba mucho, entiendes? Mae, no me jode que tiene otra fase Sí, no parece que no Quiero ver, mae, puta, es que se lo hace Quiero ver como esquiva el ataque ese Mae, pero a mí no me hace el ataque tan lento A mí me hace el ataque y me hace mierda al instante Tipo no dura tanto cargando ese arco Es como cuando va, cuando va, cuando el mae va a hacer el ataque el arco El arco es lo que va con electricidad, entiendo Y lo que hay que hacer es saltar Y no parece, y saltar y L1 y R1 no parece Nada más para desviar el rayo, ¿no? Entiendo Pero a mí me da la impresión que el mae ha hecho un ataque distinto conmigo Con el tema del rayo Pero no sé si ese es el único ataque que tiene así P.E.S. Pero cómo se lo bloqueó, mae Nada más lo esquivó No, ahí lo pegó, pero no le bajó nada de vida Pídele un consejo a la cabra Mae, es que no entiendo Tamalín, solo tiene un ataque de esta vara Ve, pero es que este mae no le baja nada de vida Mae, cómo putas es este mae para que no le baje nada de vida El ataque ese, mae O es que se lo devolvió Ah, no, ahí el mae se lo devolvió Pero igual le bajó, mae Ay, mae Y veremos Veremos, pero está empezando a complicar más y más Yo pensé que me lo hacía hoy, mae Ahora ya no sé, la verdad Ahora lo pongo en duda FACE ME Ay No, madre, pero yo no le estoy dando para que haga eso Es un broco, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta todo el mundo Mi hora límite son las 3, si a las 3 no me lo he pasado madre Al no te ve, bueno No le hace el daño porque Él no hace el daño Se lo devuelve Puta pero madre No entiendo como putas Es que yo viéndolo en mi partida Viéndolo en el puto video yo siento que lo hace mucho más rápido en la partida El hijo de puta Esperemos Fine Termine de matar porque ya lo había cagado Y ahorita se me carga la otra hora de muerte Y ahorita se me ha cagado ¡Sinobi! ¡Ay! ¡Qué pedazo de playo con ese ataque! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 No me jodas, fui Me le cago Mamapijas Mamapijas En toda su perra madre Me cago, hijo de puta Genichiro de mierda Hijo de puta Genichiro de chile Uy, dios santo, wey O el parido de mierda, wey Como cuántos pasé aquí, hora y media O una hora, sí Recuerda que combate contra el nivel extraordinario, ok Técnica de nunjitsu que convierte a la sangre Derramada de una víctima en humo Cuesta emblemas espirituales Activa después de un golpe mortal por la espada La cortina de humo permite recuperar el elemento sorpresa Luchar a muerte define al shinobi Matarle a la fuerza Uy, dios Son potentes capacidades que solo pueden realizarse tras un golpe mortal Deben equiparse en el nuevo equipo Ejecutar las cuesta emblemas espirituales Y reunirnos Tengo que encontrar por la espada técnica Pero qué me da esto No entiendo Madre, por qué Ah, bueno, ya Dios santo, man Vaya pelea, wey La re puta madre Si usted me dice que este es de los más difíciles del juego Me quedo tranquilo, digamos Pero si no, man Si no me preocupo, digamos ¿Quién eres tú? Yo te digo que no te hagas Shinobi de la divina E... Oh Lord Kenichiro ¿Es esto el rejuvenido? Madre, si se levanta otra vez me mato Madre, no Slam Si todo es bien Madre, si Dígame que no tengo que pelear otra vez conmigo este maje Por favor Madre, si, 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 si Madre, si, 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 si Nada tiene que decir aquí, si Resurrección Si Gracias Larguese Larguese más Luego de la pichacía que le pegué Normal que se quiera ir Luego de que yo lo humillara Uy, madre, deberían darme el platino Solo por matar a ese, madre 2000 de xpeg Antes de Yo quería ver Técnicas de un jitsu Se ha bloqueado en un espacio vacío Para técnicas de un jitsu Solo hay un espacio disponible Convierte la sangre derramada Por una víctima en humo Y quiere, pero para qué me sirve esto, madre Permite recuperar el elemento Ah, ok, hace como que no me vean Es la vara Entonces Uy, pero si es tan picha Hace un rato estaban diciendo Que era de los bosses más difíciles Del juego, madre, jodas Más bien yo pensé Madre, yo pensaba que no me lo hacía hoy Honestamente Yo honestamente No creí que me lo iba a hacer hoy Le voy a ser completamente honesto Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Aunque lejano Lo recuerdo El recuerdo, perdón Proporciona sustento para el lobo Genichiro Ashina Nació plebeyo Pero los Ashina Lo adoptaron Tras la muerte de su madre Con su país al borde De la derrota Genichiro Estudió las artes heréticas Y dominó el relámpago de Tomoe Podría ser clave para salvarla Ok De las 300 horas del tier Puedo ver si tardó 250 Madre Y no sé Probablemente Madre Güeputa yerbi Madre Esta la verdad En lo de recuerdos de fuerza Sería curioso A ver Reduce el daño De la postura De ataques enemigos Con la espada Otorga la habilidad Aliento De la naturaleza Luz Recupera postura Para ejecutar un golpe mortal Yo creo que me voy a mejorar Este Madre Pero para que Algo vacilón Aumenta el número máximo Nah Aquí está Lo pichu Este no Reduce el daño Que recibe la postura De los ataques De enemigos Con espada Con espada Específicamente Creo que me voy a poner este Otorga Tahuashina Consiste en atacar Desenvainando La espada Rápidamente Cuestan problemas espirituales Mantener la postura Recia Permite contraatacar Inmediatamente Contraatacar Inmediatamente Como técnica Secreta El estilo Ashina Ha sido Perfeccionada Para matar Rápidamente Según Ishin Ashina Es tal fuerza Que podría Incluso Arrancarle el brazo A un Shura Ojo A ver Que me tiene Que decir Usted ¿Por qué? Isshin. ¿Por qué? ¿Estas invitado a ayudarme? Señor Isshin no tiene deseo usar el poder de los heredos de los dragones. Por eso él... Él trató de ayudar a Señor Kuro a escapar de Ashina. Correcto. La mensaje que encontré en la caja, ¿eso fue tu hacer? También correcto. Mis actividades se terminaron. Pero hay alguien que creo que quieres ver. Señor Kuro está abajo. Si no, ese hijo de puta lo voy a ver mañana. Ya por hoy tuve suficiente de esta mierda. Ya estuve. Bueno, jugué cuatro horas y creo que dos fueron este oso. Descanso de nuevo para estar seguro que se guarde. Ay, yo los dejo. Buenas noches. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Lo más seguro para sufrir más con este juego. Así que eso, buenas noches. Descansen. Nos vemos. Gracias.